Compas, saque el pelotón, no lo tenga guardado ahí bien Compas, ahora de que saque el pelotón Ay, tengo un coleto nuevo y me gustó Pega rezo y una lleves y el clicón Pa' la ruta con los reyes y me gusta como me pega el sol Andamos chameando haciendo un billetón Esto no fue fácil, la rifé trabajando de sol a sol Si esto marcha bien fue porque ya fallé O tal vez porque lo intenta más que usted Y una socle pa' la ruta, yo nunca bajo de altura Quemando con tabla dura, me gusta siempre pasarla bien Y una güera que me gusta, me la llevo y se pone bruta El celo apaga y no descubra, lo que pasó se quedó ayer Un viejo amigo nos aconsejó Dijo mi hijo hagan drogas también joven, no sean como yo Y unos follares me cuidan, no hay temor Desde que se fue mi viejo desde arriba siento bendición Andamos chameando haciendo un billetón Esto no fue fácil, la rifé trabajando de sol a sol Si esto marcha bien fue porque ya fallé O tal vez porque lo he intentado más que usted Y una socle pa' la ruta, yo nunca bajo de altura Quemando con tabla dura, me gusta siempre pasarla bien Y una güera que me gusta, me la llevo y se pone bruta El celo apaga y no descubra, lo que se pasó se quedó ayer Y una copa colocho Y somos de Creta Norte